Vamos a... porque son los presidentes de bloque. Invitamos a los presidentes de bloque porque son varios los pedidos. Armamos este máximo. Tiene el micrófono, diputado, ahí. Gracias, presidente. Dijo el presidente, hay escapes a que sólo los ricos y las grandes empresas acceden. Tienen acceso a cuentas offshore y trampean el sistema. Muchos de estos escapes son expensas de las familias de clase media. Ese ingreso perdido se compensa en algún lado. Significa que no invertimos lo suficiente en escuelas, en universidades, en dar trabajo, en arreglar puentes, en crear oportunidades para los niños. ¿Le recuerda... lo escuchó alguna vez, ministro? No, particularmente esa no. Presidente Macri no lo dijo. Presidente Chávez tampoco. Presidente Kirchner tampoco. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tampoco. Presidente Evo Morales tampoco. Presidente Lula tampoco. ¿Quién lo dijo? El presidente Obama. El presidente Obama, cuando se conoció la información de los Panama Papers, expresó esta opinión. Y usted acaba de justificar las cuentas offshore y la empresa offshore. El ex presidente del principal país del mundo descalifica las cuevas y las guaridas fiscales. Va a venir el G20. Usted es el representante argentino ante el G20. El G20, después de la crisis del 2008, en varias oportunidades, yo acompañé a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y he escuchado a líderes de todo el mundo, líderes conservadores como Sarkozy o como Berlusconi, denunciar las cuevas y los paraísos fiscales. Y este es el único país del mundo en donde el presidente y sus ministros justifican los cuevas y los paraísos fiscales. Lo naturalizan. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que es un instrumento válido para hacer negocios? ¿Les parece que está bien evadir? ¿Les parece que es un hecho absolutamente natural? Y obviamente, como decía el presidente Obama, solo acceden las grandes empresas y los ricos. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que los ricos nos gobiernan. Que los que pueden acceder a paraísos fiscales, a cuevas fiscales, a guaridas fiscales, a tener cuentas offshore, a tener empresas offshore, son ustedes que nos gobiernan. Son un accidente de la historia. Por favor, se respeta el uso de la palabra, por favor. Son un accidente de la historia. Porque la democracia está hecha para que nos gobiernen iguales, no desiguales. Por favor, señores, señores, respeto. Si les molesta la verdad, va a ser complicado. Respeta el uso de la palabra, por favor. Si está presente, respete el uso de la palabra. Hemos escuchado con respeto. No, 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 usted también contribuye, vicepresidente. Bueno, está en uso de la palabra el diputado, por favor. Las cuevas y las guaridas fiscales, señor Ministro, son los lugares... Por favor, colabore con la reunión, señores diputados, señores senadores. En donde los traficantes de armas, donde los tratantes de personas guardan su dinero. El dinero suyo, el dinero de sus colegas ministros, se mezcla con el dinero sucio del mundo. Y usted ha dicho que las cuentas offshore, que las offshore son legales. Yo se lo quiero decir, señor Ministro. Serán legales. Serán legales. Por favor, señores diputados, hay que respetar... Pero es un hecho... A lo que está en uso de la palabra, por favor. Serán legales, pero es un hecho de corrupción. Es un hecho de corrupción. No se aplaude... Claramente, como mínimo, están evadiendo impuestos. Arman las cuentas offshore y las empresas offshore para evadir impuestos. Cuando no, para licuar dinero mal habido. Y la tienen solamente un sector de la población argentina. Ustedes creen que es natural. ¿Cuántos argentinos tienen cuentas offshore o empresas offshore? El problema es que en el gobierno es exactamente al revés. La proporción es exactamente al revés. En el gobierno la mayoría tiene cuentas offshore, la mayoría tiene empresas offshore. Recién hablaba usted como Ministro de Finanzas, uno de los encargados de darles garantía al mundo y a los argentinos. Justificaba a su colega de gabinete. Y le decía, y decía usted acá recién, que no todavía los argentinos no creen. ¿A usted no le parece que los primeros que tienen que creer en la Argentina son ustedes? ¿Que los primeros que tienen que traer su plata, que tienen en el exterior, son ustedes? Ustedes no están gobernando. No nos está gobernando el Espíritu Santo. Ustedes no están gobernando. Ustedes son los que tienen la plata afuera. Ustedes son los que tienen la plata y que nos dicen a todos los argentinos, mientras te aumentan el 40% de la tarifa de gas, no la voy a traer. ¿Por qué? Porque no confío en el país. No confío en el país. Y el país lo están gobernando ustedes. Y usted dijo recién que era testaferro. Usted dijo que era testaferro. Usted dijo que prestó nombre. Por favor. Usted dijo que prestó nombres. Entonces, yo le pregunto. Señores diputados. Usted le pregunto si es cierto que usted era testaferro en Octua, ¿de quién era testaferro? ¿De quién era testaferro? Entonces, en la información que le da la SEC, a la cual no acusará de kirchnerista, la SEC no dice que usted era fiduciario. La SEC dice que usted era dueño de Octua. Que usted tenía porcentaje en las acciones de Octua. Y usted le dijo a los argentinos en el 2014 que no, que era gerenciador. Que era facilitador de un fondo de amigos y de familiares. Y después conocimos a través de una investigación periodística del diario Perfil y del diario La Nación, que consiguen esta información en la SEC. Usted era dueño. ¿Por qué no nos dijo en noviembre que usted era prestanombre? ¿Por qué no nos dijo en noviembre? ¿No está mintiendo acá? Usted no está mintiendo. ¿Por qué no nos dijo en noviembre que usted, en realidad, y daba la información completa? ¿Por qué la tiene que decir? ¿La tiene que decir ahora? ¿De qué fue que aparece esta información de la SEC? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo, señor Ministro, cuando presentó su declaración jurada en el 2015 y en el 2016, aclaró lo que usted dice acá, que era fiduciario de una cuenta titular de una empresa offshore? ¿Se olvidó de que tenía una empresa offshore? ¿Por eso no la declaró? ¿Uno se puede olvidar de un scooter? ¿No es que tiene una empresa offshore? Con todo respeto, diputado, tiene que hacer preguntas específicas. Estoy haciendo la pregunta específica. Con todo respeto. Por favor. Usted me pide respeto a mí, pero pídenle respeto a nosotros. Por favor, respeten por favor al legislador que está en uso de la palabra. Es un poquito difícil trabajar con los diputados porque son muy bulliciosos. Acá en el Senado es más tranquilo. Gracias. La pregunta específica... Colaboren, por favor. La pregunta específica... El ministro nos viene contestando alrededor de Noctua como son las empresas offshore, por parte, ¿no? Una que parte es dueño porcentaje de otra y otra que es porcentaje de la otra y después nos enteramos que es el porcentaje final de la misma. Entonces, ¿por qué en noviembre, cuando salió la primera información, el ministro dijo que era gerenciador? ¿Por qué ahora dice que este está aferro? Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.